Todos saben la diferencia que existe actualmente entre el cantante Anuel AA y Arcángel la Maravilla, cosa que han expresado ambos ya, pues Anuel en uno de sus conciertos toca el tema de sus inicios y menciona a la maravilla y mira de que forma, aquí te enseñamos todo. Por eso como siempre te sugerimos que te suscribas a nuestro canal para que estés enterado de este caso y otras noticias como estas, hazlo ahora presionando el botón de suscripción debajo de este video. Anuel decide recordarle a los fanáticos asistentes a sus conciertos lo difícil que fueron los comienzos para él y sus compañeros del género del trap en español a un nivel avanzado y en su recuento menciona a Arcángel y su influencia en sus inicios igualmente. Mientras tanto tu que opinas y al final te dejamos un video con que nos muestra 100 revelaciones de la calle y la prisión con los artistas urbanos del género. Así que haz clic en el próximo cuadro y disfrútalo y si no te aparece el cuadro pues fácil el link está en la descripción de este video.